Si estáis viendo este vídeo, es que me ha pasado algo muy malo. Ay, coña, que me pilló el Pokémon Let's Go. Pues sí, este es un vídeo cortito en el que quiero dar mis impresiones sobre la última instancia de la saga Pokémon. Pokémon Let's Go. En este caso, Let's Go Pikachu. Como ya sabréis, hace tiempo hice un vídeo en el que hablaba sobre mis recuerdos con Pokémon. Porque Pokémon es una saga de la que no solemos hablar en el canal, pero a mí me gusta mucho. O al menos me gustaba mucho. Porque en mi infancia, adolescencia y tal, mi infancia, yo era muy, 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 muy fan de Pokémon. De hecho, mi nick Ash viene de Ash de Pokémon. Así que efectivamente es una saga que me gusta mucho. Como conté en aquel vídeo, he tenido mis desavenencias con ella. No es que no me guste hoy en día, sino que básicamente se me pasó el hype. Y al pasar la generación de Pokémon Oro y Plata a Pokémon Rubí y Zafiro, perdí el interés por la saga. He intentado acercarme muchas veces a ella. He jugado al resto de juegos. He jugado a Diamante Perla, bueno, al Perla concretamente. He jugado a Blanco y Negro, concretamente al Blanco. He jugado al XI, al I, por cierto. El Solid Luna aún no lo he jugado. Pero siempre me he mantenido cerca de la saga sin llegar a considerarme fan. Porque fan lo fui. Pero hoy en día no me llenan tanto, no me gustan tanto. Hasta ahora. Esto creo que ya lo he dicho más de una vez. Porque también hablé una vez de Pokémon GO y hablé de lo muchísimo que me gustaba y lo que me había vuelto a unir a Pokémon. Y cuando se anunció Pokémon Let's Go, me pasó exactamente lo mismo. Me gustó mucho, 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 mucho lo que vi. Porque me estaba dando lo que yo quería. Que es una experiencia nostálgica. Que me recordase al Pokémon de mi infancia, al que me gustaba de verdad. Y me permitiese volver a jugar eso, volver a recordar eso. Sin las cosas que no me gustan de los juegos actuales. Como no tanto la jugabilidad. Porque obviamente la jugabilidad de Pokémon se ha mantenido. Desde Pokémon Rojo y Azul, más o menos. Tienes pequeños cambios, pero la jugabilidad base se ha mantenido. Y eso no me molesta. Pero sí que los últimos juegos se me hacían pesados. O incluso, no sé decirlo exactamente con palabras. Porque no es que el juego le vea algo malo. Que digas que este no me gusta. Sino que simplemente no me atrapaban. No me tocaban la fibra. Así que no los disfrutaba mucho. ¿Qué pasa? Que a salir este Pokémon Legu. Que justamente está, es básicamente un rimel de Pokémon amarillo. Sí que me toca esa fibra. Así que he ido corriendo a la tienda. Y me lo he comprado. ¿Vale? Lo tenéis aquí. De hecho tengo aquí también la consola. Porque me paso siempre lo mismo arrancar. Esto le da muchísima rabia. Por cierto, anda por aquí. Ya. Estoy, estoy. Si se te ve la mano, pues no lo leo. Pero hoy estamos al revés. Otras veces yo estoy aquí detrás de la cámara y está ella ahí. Sí. Pues eso. Yo tengo la costumbre. Raka diría que mala costumbre. Que cuando compro un juego, pongo un juego. Lo dejo dentro de la consola. Y la caja es tan vacía. Eso le da mucha rabia. Pero bueno. ¿Qué les vamos a hacer? Yo creo que soy de tener ordenadito. Sí, pero yo soy un desastre. Tengo el juego aquí en la consola. En la Switch. Para que vea que... Con una funda de Sonic. Uy, un sacrilegio. Consola de Nintendo. Funda de Sonic. Tengo aquí mi consola de Nintendo Switch. Donde tengo el juego. Que no lo voy a sacar porque no tengo uña. Y me cuesta un cojón y medio sacar la tarjeta cada vez que... No puedo. No tengo uña. Por eso que lo tengo aquí. Y quería hablar un poco de lo que llevo experimentado con él. Y lo que esperaba del juego. Y lo que realmente me ha transmitido el juego. Porque está habiendo mucha polémica respecto a él. Mucha gente que desde un principio les ha desagrado mucho la idea de este Pokémon casualizado. Otra gente a las que les atraía mucho. Y yo es que estaba en el medio. Porque a mí los Pokémon normales me gustan. Lo que es el sentido de jugabilidad. A mí yo no necesitaba que se me casualizase la saga. Pero sin embargo sí que estaba buscando esa experiencia más clásica. Más cercana a la primera generación. A la segunda generación. Que a los juegos actuales. Y me lo proponía. Era lo que me proponía Pokémon Let's Go. Así que... Bueno. Voy a contar un poco mis impresiones del juego. Con esto quiero decir. Probablemente esta opinión no le agrade ni a los que les gusta el juego. Ni a los que no les gusta el juego. Así que bueno. Lo siento. Como siempre. Dejamos de satisfechos a todo el mundo. A los fanboys. Bien. Pues eso. Rakan no sale. Porque... Esta saga es mía. Básicamente no ha jugado. A ver. Yo sí he jugado. Sí. Pero no ha jugado el juego. Pero a este último no ha jugado Let's Go. Y tampoco de Naka Porta. Y como no quiero hacer vídeos demasiado largos. Si nos ponemos a hablar los dos. Sacamos un vídeo de hora y media. Y no es lo que quiero. Pues voy a contar mis impresiones cortitas y rapiditas. Porque aún no me he pasado el juego. El juego salió el pasado viernes. Si mal no recuerdo. A la venta. Y yo en un principio no pensaba pillarlo de salida. Porque bueno. Cosas de la vida adulta. No tengo mucho tiempo para jugar. Aún no me he terminado el Starling. Que estoy jugándolo. Y quiero terminármelo. Antes de hacer el vídeo de la saga Star Fox. No. Tampoco. Este mes ya habíamos pasado el presupuesto de juegos y tal. Y yo bueno. Pues ya me lo pillo el mes que viene. Para navidades. Pero pasa una cosa. Y es que a Nintendo le gusta jugar con los sentimientos. Con mis sentimientos concretamente. Y sacó un trailer en el que imitaba con el Pokémon Let's Go. El intro de la serie de animación de la primera temporada. Y diréis. Pues que vaya tontería. ¿Eso te ha convencido para pillarte el juego? Sí. Eso me ha convencido para pillarme el juego. Y eso que realmente no me estaba enseñando nada. Que no supiese ya. Pero me tocó la fibra sensible. Que es la cosa con este juego. Eso se llama sobredosis de nocilla. Sí. Tuve una sobredosis de nocilla enorme. Y en cuanto salí del trabajo fui directa a comprarme el juego. A Arme de Amar. Y primera cosa que quiero comentar. Sobre las ventas del juego. Aún no se han dado cifras. Se está diciendo que está vendiendo bastante bien. Cosa que me lo creo. Porque mi experiencia cuando fui a buscarlo en la tienda fue bastante curiosa. Y es que siendo un día digamos normal. Todavía no es navidad. No es Black Friday. Ahora sí. Probablemente cuando estéis viendo el vídeo. Que no sé cuándo lo voy a subir. Si este ya es la semana de Black Friday. O incluso haya pasado. Pero cuando salió el juego no. Y bueno. No sé. Con tanto hate que había sobre el juego en las redes. Tanta fan clásico de Pokémon. Diciendo que era una mierda literalmente. Porque era demasiado casual. Que era muy malo y tal. De hecho solo tenéis que ver las notas en Metacritic. Que si bien la prensa lo ha puesto medianamente bien. Las notas de usuarios de un 5 nunca se ha visto eso antes. Con un Pokémon al menos que yo sepa. Es algo impresionante. Un poco grande de Nintendo diría yo. Por eso un 5 pelado. Algo raro pasa. Pensaba que bueno. Iba a ir a la tienda. Lo iba a comprar y ya está sin problema. Pero no. Llegué a la tienda. Y veo que hay un par de ediciones Ibis. Pero no hay ninguna edición Pikachu. Yo quería la edición Pikachu. Por dos razones. Primero porque. No está. Si Anocilla. Anocilla. Infancia. Pokémon amarillo. ¿Vale? Yo en su día el que tuve fue Pokémon rojo. Pero también tuve Pokémon amarillo. Y oye. Pues estos elegí. Yo que iba por la experiencia Anocilla. Simplemente. Pues experiencia Anocilla. Tope amarillo. Pues ya está. Eso por un lado. Y ya poniéndonos un poquito técnicos en Pokémon. Teniendo en cuenta que tu Pokémon inicial. Va a ser tu Pokémon más fuerte siempre. Porque el Pokémon inicial suele ser que más centeno. Por mucho que tú intentes ser equilibrado. Lo tienes ahí desde el principio. Y siempre tiene una pequeña ventaja. Y si era con el Pokémon amarillo. Hay que decir que yo del juego no había visto mucho. Había visto el tráiler de anuncio. Y poco más. Porque dije. Bueno. Esto es hype. No voy a ver nada más. Hasta que salga. Porque a mí no me gustaba mucho comerme spoilers. Así que no había visto muchos tráileres. Esto este es de la intro de la serie de Pokémon y tal. Que bueno. Infancia, infancia. Anocilla. Pues excepto eso. No había visto nada. No sabía apenas nada del juego. Sabía. Que se capturaba como en el Pokémon GO. Y a que había habido polémica. Porque no tenía combates. Pero que luego habían dicho que sí tenía combates. Y habían enseñado vídeos con combates. Entonces. Venga. Combates. Bien. Bueno. Fui a la tienda. Dije. Bueno. Y quiero la edición Pikachu. Solo hay Eevee. ¿Me voy a tener que llevar la Eevee? A ver. Tampoco pasa nada. Pero. Así estaba contando por qué quería la edición Pikachu. Hablando de esto ya en plan técnico de Pokémon. Si no puedes evolucionar a ninguno de los dos. O sea. No vas a poder tener ni un Raichu. Ni un Jolteo. Un Flareon. O Vaporeon. A palo seco. Yo creo que Pikachu es un poco más interesante en el desarrollo de los juegos. Por ser de tipo eléctrico. Porque de tipo normal. Puedes conseguir un Pokémon de tipo normal fácilmente. Nada más empezar. Ratata. Pero un Pokémon de tipo eléctrico. Tienes que esperar bastante más en el desarrollo del juego. Para llegar a capturar a un Pokémon de tipo eléctrico. Y es bastante ventajoso para el segundo gimnasio con Misty. Incluso. Bueno. No es que sea ventajoso. Ventajoso. Pero está bien para el tercer gimnasio con el Teniente Surge. Al que sea el mismo tipo. Jugablemente. Es más interesante un tipo eléctrico en el principio del juego. Que un tipo normal. Así que me decidí. Por la edición Pikachu. Pregunté ayer al dependiente. Oye. ¿Y la edición Pikachu? Y me dijo. Sí. Espera. 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 Y se fue. Y pasó otro dependiente. Oye. Que Pokémon el Pikachu. Sí. Ahora te lo traigo. Y se fue. Pasó otro dependiente distinto. Oye. Que vengo buscando el Pokémon. El Pikachu. Sí. Sí. Ahora te lo traigo. Ya. Sí. No me estoy quejando de Mediamar. Sé que aquí muchas veces nos hemos quejado de la tienda. Pero en este caso no me estoy quejando de Mediamar. Estoy. Explicando qué es lo que pasó. Y por qué quiero explicar esto de que los tres se fueron. Porque es que los tres. Volvieron. Con juegos de Pokémon Pikachu. O sea. Let go Pikachu. Pero no todos eran para mí. Eran para otras tres personas que estaban esperando. El mismo juego. Dice tú. Bueno. A esta hora. Que ya era tarde. Eran casi las nueve de la noche. Tarde. Vengan tres personas buscando el Pokémon de Go Pikachu. A la vez. Es que esto ha estado vendiendo bien. Obviamente. Que ha estado vendiendo bien. Es más. Si sigue estando ahí el Eevee. Es que el que está vendiendo bien es el Pikachu. Obviamente. Si no. Pues si no les importase tanto. Hubieran cogido el Eevee. Pero bueno. Eso fue algo que me llamó la atención. Que a esas horas. Hubiera aún tres personas buscando el juego. Que probablemente a lo largo del día. Hayan vendido bastantes unidades. Dejé en el Media Market que tengo aquí. Y probablemente en otras muchas tiendas de juegos. Así que. Vale. Eso ya prometí. Y bueno. Al final parece ser que está funcionando bien el juego. A pesar de las críticas. Llegué a casa. Rápidamente. Empecé a jugarlo. La intro preciosa. Todo lo que es sumergirte en el mundo de Pokémon otra vez. Tal y como era antes. Me ha parecido mágico. Me ha devuelto a la infancia. Como se he dicho así mal y pronto. Cada detalle. Cada cosita. No solo es que sea reminiscente. Porque es un remake. Es encubierto. Porque no han dicho en ningún momento que sea un remake. De hecho. Hay cosas que ves en el juego. Que es como que pasan después de lo que te esperas. Pero es un remake. Básicamente. Pasa lo mismo. Las situaciones son las mismas. Volve a encontrarte con los mismos NPCs. Que te dicen las mismas frases. O frases que hacen juego. Con lo que decían antes. Por ejemplo. No me acuerdo exactamente. Frases concretas. Pero. Por ejemplo. El pueblo paleta. Cuando te sale este señor gordito. Que te habla de la tecnología. No te dice la misma frase. Porque queda antigua. Sino una versión actualizada. Con la tecnología de hoy. Esos pequeños guiños. Que si es la primera vez que los juegas. No te das cuenta. Pero si vienes de antiguo. Si jugaste en su día. Pokémon rojo. Azul. Amarillo. Lo ves y dices. Que gracioso. Es como. Como decirlo. El juego juega todo el tiempo. Con la complicidad. Del jugador clásico. Con la complicidad de aquel. Que jugó Pokémon. Cuando era un niño. Hace. Veintipico años. Bueno. Veinticinco. No. Ya tiene más de veinticinco años. La saga Pokémon. Bueno. Pero aquí llegó tarde. Aquí llegó. No por el no veinte. Aquí llegó. En el noventa nueve. Creo. No recuerdo. Por el veinte. Con la complicidad de la persona que jugó en su día. Pokémon rojo, azul y amarillo. Vale. Las situaciones. Todo eso. Realmente. Te toca la fibra. Al menos a mí. Me tocó mucho la fibra. Cuando sales. Vas a la hierba. Y ves que está allí el profesor. O que está siendo atacado por los Pokémon. Pero ya es que ahora tienes la diferencia. De que antes. Tú ibas a la hierba. Y venía el profesor. O que te decía. Oye. Ten cuidado. Que hay Pokémon salvaje. Ven que te dé tu Pokémon. Ahora no. Ahora lo ves. Y lo estás viendo allí directamente. Ves al Pokémon salir de la hierba. Es una de las particularidades que tiene este juego. Una de las diferencias que tiene con otros juegos de Pokémon. No andas por la hierba y te salen encuentros aleatorios. Sino que el bicho está. Tú lo ves. Y si quieres luchas con él. Chocándote con él. Ya está. O lo esquivas. O lo esquivas. Si quieres. En mi opinión eso está muy bien. Es algo que me gustaría que implementasen en el resto de la saga. Porque es una evolución. Realmente. Sí. Quizás sea casualizarlo. Pero es más realista. Es más. En la realidad. Tú si estuvieses realmente en el mundo Pokémon. Tú no andarías por la hierba y de repente se te haría. Y te saldría un bicho. No tú lo ves. Tú ves que está ahí. Y ya está. Por lo mismo. La situación. Pues bueno. En este momento tú capturas al Pikachu. Y cambian algunas cosas. O no. Si te digo la verdad. No recuerdo exactamente que pasaba un Pokémon amarillo. Me acuerdo más del rojo. Que es el que realmente jugué más. El Pokémon amarillo era de mi hermana. Y lo jugué también. Pero no lo jugué tanto. Así que no. Sinceramente. No me acuerdo. Pero el rojo sí. Y no sé. Tiene pequeñas cositas que me gustan. Pero bueno. No todo es tan bonito. Aunque la sensación general con el juego que tengo es muy buena. Sí que hay algunas cosas que me agregan la sensación general. Por ejemplo. Esto del sistema de combate. Que estamos hablando de antes. A mí Pokémon GO me gusta. Sigo jugando a Pokémon GO. Desde que salió. Y no me desagrada en absoluto. La forma que hay de capturar Pokémon en Pokémon GO. Pensaba que en este Pokémon Legault tampoco me iba a molestar. Porque bueno. Si me gusta Pokémon GO. ¿Por qué no me va a gustar aquí? No hay problema. Pero el problema es que. Sí. El momento de capturarlo y tal. Me parece bien. Me gusta. De hecho incluso. No me parecería mal. Que se implementase eso en los juegos finales. Porque. Tienes que tener un poco más de habilidad. Que simplemente darle a Pokémon lanzar. Sino que tienes que tener cuidado. De cuando se cierra el círculo. Y lanzarlo. Y según como lo hayas lanzado. Tienes más posibilidades o menos de captura. Implica un poco de habilidad. Que yo creo que eso no le viene mal a la saga. El problema. Es lo que hemos hablado antes de los combates. Yo no sabía que cuando te enfrentabas a un Pokémon salvaje. No había combate. Que solo combate entre entrenadores. Y esas primeras me ha molestado. Me ha molestado porque sí. Ya sabemos que este juego no va dirigido al mismo público que el resto de Pokémon. Que este es un juego digamos para iniciarse en la saga. Para niños pequeños. Para aquellos que fueron niños cuando estaba la fibra de Pokémon. Con rojo, azul, amarillo, oro y plata si acaso. Y... Y gente que viene de Pokémon Go. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Para ese tipo de gente que abandonó completamente la saga. Incluso puede que incluso hayan abandonado los videojuegos. Y ahora con el gancho de... Mira es tu infancia. Vuelvan. Aún sabiendo eso. Aún sabiendo que es para gente que viene de Pokémon Go. Quedan vacíos. Es decir. En Pokémon Go no sientes en ningún momento que el juego esté cojo. Sabes que es más simple. Pero... Está diseñado de forma que funciona bien. Todo lo que es el esqueleto del juego está hecho en torno a eso y funciona bien. En este no. En este se nota que falta. Se nota que le han cortado un trozo. Y no porque yo ya lo haya jugado de la otra manera anteriormente. Sino porque realmente está desequilibrado. Las primeras capturas no son complicadas. De hecho. El ratio de capturas es bastante alto incluso posteriormente en el juego. Y es fácil. Capturar Pokémon. Muy fácil. El problema es que no tiene... ¿Cómo decirlo? Lo de dormirlo, debilitarlo, ese tipo de cosas. Exactamente. Se pierde. Se pierde todo eso. Se pierde estrategia. Y se pierde... Realmente se pierde experiencia de juego. Quizás alguien que no lo haya jugado nunca no lo note. Pero... Sí que es verdad que se echa de menos. Yo creo que hubiese sido perfecto. Que te permitiesen lanzar tu Pokémon, el tuyo. Y enfrentarte al Pokémon salvaje. Debilitarlo. De una manera más sencilla quizás. Pero poder luchar con él. Poderle aplicar estados. Como Pokémon normal. Y en el momento de la captura, cuando te vas a objetos, Pokéball, eliges la Pokéball y entonces empezase el modo de captura tipo Pokémon Go. Tuviese el círculo. De lo mejor si lo tienes más o menos debilitado, si lo tienes más o menos debilitado, si sale verde, amarillo o rojo. Etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis lo que es la mecánica de captura de Pokémon Go. Eso, en mi opinión, hubiese sido perfecto. Perfecto ya no solo para un Let's Go. Sino perfecto en general para la saga. Porque ya, como he dicho antes, ese tipo de captura implica habilidad. Enriquece el juego. Sin embargo, quitárselo... Mira que cuando yo vi los trailers y tal, no me desagradaba en absoluto. No me parecía mal. Es más, yo decía, bueno, es que esto está hecho para otro público. Es que, claro, cuando veía que es Hytale, es que parece muy simple. Es que, no sé, digo, bueno, es que no va dirigido al fan de Pokémon habitual. Esto es para otra cosa. Esto es otra gente. Es otro estilo. No pasa nada. Pero es que al jugarlo realmente he notado que le falta. Que no tiene la misma chicha. Y es que ya no es solo es que no tenga la misma chicha porque lo eche de menos. Sino porque jugablemente no es tan rico. Porque, por ejemplo... Para poder entrenar a tu Pokémon, no puedes luchar con otros Pokémon para subir de nivel. Excepto si te encuentras a entrenadores. Tienes que ir capturando Pokémon para, digamos, las capturas te dan puntos de experiencia. Eso no solo facilita mucho el juego. Que, bueno, no me parece mal que se facilite porque ya hemos dicho esto al principio. Este juego va dirigido a otro tipo de público. Un público más casual. No me molesta que sea más fácil. Tampoco es que el Pokémon rojo, azul o amarillo fuese demasiado difícil. Originalmente. A ver, que nos lo pasábamos niños. Incluso niños que no sabían leer. En mi caso yo sí sabía porque tenía 10 o 11 años. Pero vi así de niños pequeños que no sabían leer y jugaban a Pokémon y jugaban normal sin saber lo que ponían. Vamos, que no es que sea un juego difícil precisamente. Pero sí que no queda bien. No funciona bien porque se nota que lo que es el modelo del juego, el diseño del juego, no está preparado para eso. El juego no está diseñado en torno a la mecánica de capturar Pokémon para subir de nivel. Porque no lo es. Porque el original no lo era. Así que no funciona bien del todo. Queda cojo. Sí, es cierto que si cadenas, capturas y bla, bla, bla. Si la haces excelente, si la tiras, vaya, etcétera, etcétera. Ahora subes más experiencia, consigues más experiencia con cada combate. Bueno, combate, captura. Pero sigue pareciendo forzado. Es como, sabemos que esto no está igual, vamos a meter un parche para intentar que se parezca un poco más a las otras experiencias. Pero no queda bien. Eso fue algo que me ha ahogado el hype con el juego. Porque lo cogí con muchísimas ganas y la primera en la frente. Cuando vi eso, dije, uff, al principio no, cuando empecé a jugar no me molestaba. Digo, bueno, no tiene captura, vale, no tiene combate, bueno, pero esto funcionará y tal. Pero me di cuenta que no subía mucho de nivel, que me costaba conseguir experiencias, que no podía hacer estrategias como hacía antes. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y eso ya, ahí ya, ya no me gustó tanto. Yo creo que más que no es que sea lo mismo, es que no funciona bien. Exactamente, no funciona bien. Es lo que está diciendo aquí, Raka. No funciona bien, simplemente. Cuando juegas un juego, te das cuenta si el juego funciona o no funciona. Puede ser muy bonito, puede ser muy nostálgico, puede ser lo que quieras. Pero la jugabilidad, la base, el gameplay, es muy fácil ver si algo funciona o no. Y no me refiero a bugs, no me refiero a ese tipo de cosas. Si no, la experiencia lúdica, la experiencia jugable. Aquí no. No sé si mi situación hubiese sido que nunca hubiese jugado un Pokémon normal, si viniera directamente de Pokémon Leggo. No sé si pensaría lo mismo o no, sinceramente. Pero en mi caso, como persona que se alejó de la saga, se reencontró con ella, con Pokémon Leggo, con Pokémon Go. Y ahora quiere volver a jugar a esto por las mismas razones, porque Pokémon Go, por nostalgia, básicamente. Pues... Me sigue pareciendo cojo. No sé. Eso por un lado. Bueno, superada esa barrera, porque bueno, te mentalizas, juegas y ya. Superada esa barrera, el juego está muy bien. ¿Vale? Hay sobre todo mucho guiño, mucho detalle, muchos chistes. Que, como hemos dicho, juegan con el reconocimiento entre el jugador clásico y el propio juego. Situaciones, momentos, frases. Que tienen ese juego entre la persona que lo está jugando y que lo jugó el original en su día. Y lo que el juego te está ofreciendo. Eso digamos que es bonito. Es tierno. Sobre todo es muy tierno cuando el Pikachu te hace monería. Eso, se me cae el chocho con eso. Pero bueno. Sobre todo cuando me lo hace mi Charmilión. ¡Mi Charmilión! ¡Qué cosa más bonita, por Dios! ¡Ay! Es que me lo como. Cuando me... Ay, es que... Se me cae la bala. No puedo, de verdad. Estaba el otro día en un combate. Estaba haciendo un combate apurado. Porque dicen que el juego es fácil, pero no tanto, ¿eh? No os creáis. Yo, de momento, he tenido algún problema. De hecho, ahora mismo, hasta donde he jugado, he jugado un poco más después del tercer gimnasio, porque no he tenido mucho tiempo. Y... Me costó pasarme a Misty, aún teniendo a Pikachu. Y me ha costado pasarme al Teniente Sur. De hecho, me llegó a matar. Me llegó a debilitar los Pokémon y tuve que volver. Y en esa segunda vuelta, fue un combate muy acalorrado. Me costó mucho. Solo me quedaba Charmilión. Tenía muy poca vida. Le dieron un golpe y resistió el golpe. Y me miraba. Daba así la vuelta. Volvía la cabeza, el bicho, atrás, como si estuviera mirando al entrenador. Y decía, Charmilión, ha aguantado por ti. Y yo, ¡ay, Dios! ¡Ay! Que no me tienes que decir mucho más que yo. Yo conozco el corazón en las manos, de verdad. Casi se me salta las lágrimas. Mi Charmilión. ¿Qué me quiere el Charmilión? Y es que luego yo lo he llevado fuera, porque, a ver, Pikachu lo lleva en el hombro, pero yo desde el principio, lo que he dicho, a ver, yo quiero coger un Charmande, evolucionarlo a Charizard y tenerlo siempre fuera de la Pokéball, porque la ilusión de mi vida es tener un Charizard. No solo en el juego, en mi vida, ya ves, me flipa Charizard. Por eso el dragón, obviamente, es un Charizard azul. Pero me flipa Charizard, es mi Pokémon favorito. Y yo quería llevar a mi Charizard. Ahora uno ha evolucionado, pero es que mi Charmilión se ha ganado al cielo. Es que le habla y te saca un corazoncito y te dice, Charmilión te quiere. Dios mío, Charmilión me quiere. Mi Charmilión me quiere. ¿Ves? Estas cositas, eh. Estas cositas son las que tiene Pokémon Legu, que no lo tenía al original. Y yo no sé si vosotros erais tan sensiblones, pero a mí se me cae. Se me cae al malos pies. Quiero que te diga. Y sí, Pikachu te hace mucha munería y te pone en el modo se de jugar con él y pica pica, y lo acaricias y tal. Pero no, me transmite lo mismo. Es como, venga, te acaricias porque luego vas a aprender cosas, vas a darme cositas, pero que me la sopla el Pikachu. Prácticamente que si yo pudiera guardar Pikachu en toda la vida en la Pokéball y llevarla en el hombro, el Charmilión yo lo llevaba. Pero lo importante, ganaste el combate. Lo gané, lo resistí. Charmilión ganó. Luchó por mí. Hay la gente con el intringulis. Que quiero a mi Charmilión, de verdad. Pero bueno. Eso. Que para que vea es que es un juego de dualidades. Aunque esté, digamos, medio enfadada con el cambio de esta de jugabilidad, que lo note que está cojo. También hay otras cositas que me chirrían. Son, por ejemplo, las M.O. En el original había máquinas ocultas, máquinas técnicas. Las M.T. son ataques normales, que lo aprendes. Bueno, si lo enseñas a un Pokémon, solo puedes enseñarlo a uno porque después desaparece. Y hasta ahí luego estaban las M.O. Las máquinas ocultas que podías enseñarlas a todos los Pokémon que quisiese. Ese Pokémon luego no podía olvidar la técnica, por lo menos los originales. Después, juegos posteriores sí te dejas borrar las M.O. Pero bueno, en Pokémon rojo, azul, amarillo, originales. No te dejaba. Y tal. Y esas eran técnicas que podías usar fuera de los combates. Entonces, corte, vuelo, surf, destello, ese tipo de ataques técnicas que eran necesarias para la aventura. Ahora, es un poco distinto. Porque cuando vas a donde normalmente te darían la M.O. correspondiente, en mi caso, me he pasado con corte, me he pasado con destello, que lo he llegado a conseguir ya. Cuando normalmente te lo deberían de dar, te dicen que, Bueno, esto es una técnica que lo tienes que aprender tú, entrenador, y tu Pikachu. No, no, yo, 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 yo. Y la aprende él porque él es muy guay y quiere ser como una persona. Y quiere aprender esa técnica por ti. Y bueno, vale, eso no me molesta, pero me resulta raro. Primero me parece raro que quisieran aplicarlo a personas, cuando siempre ha sido de aprender Pokémon. Pero vale. Y en vez de ser un ataque, es una acción que se elige en uno del menú este de acariciar al bicho. Te dice, cosas especiales, pues puedes hacer ahí la función corte, destello, lo que sea. Lo que me chirría de eso no es que hayan cambiado la manera de hacerlo, porque de hecho no es algo malo. Que ya no ocupen un slot en ataque, aunque corte siempre me resultó muy útil. Y vuelo siempre me ha parecido muy útil también. Incluso es un buen ataque de agua, pero bueno. Aparte de eso, lo que no me gusta es que me han cambiado nombre. Corte, ahora estada. Destello, no recuerdo cómo lo han puesto, pero no era destello. Era fulgor. Y no quiero saber cómo lo han puesto los demás, cuando lo vean. Porque eso sí que no me gusta. Si llevan toda la vida teniendo un nombre, de todos los juegos de Pokémon han tenido el mismo nombre desde el primero, ¿a qué viene cambiárselo ahora? Porque debe ser, a lo mejor yo aventuro, que es para distinguir el ataque de la habilidad. A lo mejor todavía pueden aprender corte, destello, como ataque, y esto ha quedado como habilidad para usarla afuera. Puede ser, pero no me gusta. No es la infancia. No es nocilla. Yo no es mi teoría. No es nocilla, no me gusta. Yo vengo aquí por la nocilla. Nocilla blanca y negra, la quiero. Porque esto no es nocilla. No. A ver, que no es algo que digas... ¿El juego es malo por esto? No. El juego no. De hecho, lo que yo he llamado de momento el juego, no se merece para nada el 5 que le han dado Metacritic. Me parece un juego bueno. ¿Que es diferente a los otros? ¿Que no es una obra maestra? No, pero es que sinceramente no creo que ninguno de los Pokémon lo sea, por mucho que me gustan. No creo que ninguno sea de 10. Pero no es de 5. Yo de momento lo que he visto del juego no me parece malo. Sí que he visto alguna cosita, como por ejemplo a nivel técnico, que tiene ralentizaciones. Y eso, bueno, a ver, este juego gráficamente no es que pida mucho y la Switch es potente. ¿Por qué hay ralentizaciones? Cuando estás en algún sitio donde salen muchos Pokémon salvajes, el juego se ralentiza a un huevo. Va súper lento. Por ejemplo, la primera vez que me pasó fue en el Bosque Verde. Y había como 4 o 5 Pokémon salvajes. Y mi entrenadora iba súper lenta andando. Unos bajones de frames. Decirlo que yo siempre juego en modo portátil. No sé. Si al ponerlo en la tele, cambia. Pero en modo portátil me pasa eso. Digo, bueno, bueno, vale. Lo entiendo porque... ¿Portátil debería ir mejor? No lo sé. La cosa es que pasa. Entiendo que es porque hace mucha carga poligonal, te cargan muchos modelos a la vez, porque no he visto que haya limitación en el número de Pokémon que te salen. No te salen 2 o 3 Pokémon salvajes. Si es una zona de hierba grandecita, como por ejemplo en el Bosque Verde, pueden haberte salido casi 10 Pokémon salvajes. Son un montón de modelos. Puede ser que esté sufriendo por eso. Es en cierto modo comprensible. Pero por otro lado, coño, Switch... Debería poder con eso. A ver, estamos hablando de un cacharrito que tiene una potencia superior a Wii U. Debería poder. Y Wii U era como una 360 en una Play 3. Debería. Debería poder con eso. Pero bueno, por lo que sea, los Pokémon nunca es que hayan brillado por su optimización precisamente. Así que... Pues... Pues tenemos eso. ¿Qué más decir? Realmente no tengo mucho más que decir porque mis quejas de momento son esas. Que lo que es entrenar a los Pokémon es engorroso. No funciona bien. Al no tener combate, tenéis que ponerte ahí a farmear Pokémon, capturándolo, 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 porque no os creáis que capturar es gratis, entre comillas. Tienes que comprar las Pokéballs en la tienda. Y yo eso de tener que comprar las Pokéballs lo entiendo. En el Pokémon Lego que ganan dinerito con eso. Pero en este... A ver si en los Pokémon originales también tenías que comprar las Pokéballs. Pero el gasto de Pokéballs era muy inferior al que ahora. Ahora, básicamente, si te pones a entrenar un rato, puedes gastar 100 Pokéballs de una tirada. Yo creo que yo no había llegado a gastar 100 Pokéballs. Pokéballs, no metiéndome ya Super Bowl, Ultra Bowl. En la vida, en un juego de Pokémon. No sé, yo soy persona de... Ah, es una especie que no tengo, la capturo. Pero después no. Después no vuelvo a capturar a una de esas especies. A menos de que quiera uno concretamente porque salga Shiny, porque a partir de oro y plaza porque sea hembrao macho y quiera de las dos tal. O porque sea de un nivel más alto del que el primero que coge y pretende entrenarlo. Y digo, bueno, pues cojo el que tiene por un nivel más alto para empezar un poco más. O al revés. Porque si lo entrenas de nivel más bajo, digamos que son un poco más fuertes. Pongamos que estoy empezando el juego y el primer rato ataque y casturo es de nivel 5. Pero luego me salgo de nivel 2. Y digo, bueno, a lo mejor me interesa más entrenar de nivel 2 y lo casturo. Ese tipo de cosas. Aquí no. Y gastas mucho más. Y no... No veo que haya... A ver si tienes dinero y tal. De momento no he tenido problemas en el sentido de tener que quedarme sin dinero a capturar Pokéball. A comprar Pokéball. Pero no me... No me gusta. La verdad. No me gusta. Y ya está. Esas son mis impresiones de momento. De momento. Porque de hecho todavía no me he terminado el juego. He visto alguna cosilla por ahí que la gente pone capturas y tal. De sorpresas que tiene juegos que me hubiera gustado verlas directamente. Cuando lo estaba jugando no voy a comentar porque no quiero comer los spoilers. Aunque algunos... Creo que he soltado algunos sin querer. Pero bueno, no. En general, la experiencia de juego me está gustando. No me arrepiento de habermelo pillado. Pero quizás sí que me arrepiento de haberme dejado llevar por el hype. Y haberme vuelto loca y pillarlo directamente. Tenía que haberme lo pillado el mes que viene. Pero... Pero bueno. Está bien. Sí. Mi opinión sobre el juego es que el juego está muy bien. Si no os gusta porque esperáis una experiencia más parecida a los Pokémon originales. No os preocupéis. No os preocupéis por él. No lo juguéis. Porque frustra. Frustra lo de no poder enfrentarte a los Pokémon. No poder luchar con ellos. No poder hacer estrategias de siempre. Eso tal. Y me frustra a mí que vengo de los originales. Que son más sencillos. No me quiero ni imaginar a alguna persona que venga de los últimos Pokémon. Que son mucho más complejos que con el tema de los IVs. Con el tema de las naturalezas. Aunque aquí tienes naturalezas también. Que si con temas de crianza y tal. No me quiero ni imaginar la frustración que puede ser eso. Así que no. Si soy de ese tipo de personas. No. Si simplemente queréis tener una experiencia Pokémon. Como las de antes. Si sois nostálgicos de los Pokémon clásicos. De a ver si jugasteis a Pokémon rojo. A Pokémon azul. Pokémon amarillo. Incluso oro. Plata. Y si os apetece volver a visitar tanto. Volver a vivir ese juego. Volver a la infancia. Si. Si os lo recomiendo. Si es algo bonito. Si merece la pena. Y de momento. Nada más por mi parte. No sé si me habrá salido un vídeo muy largo. La verdad. Quizás se me haya un poco la mano. Pero ya. No sé cuándo voy a subir el vídeo. Porque no sé para cuándo va a estar. Pero. Espero que os haya gustado. Lo único que te puedo decir. Es que me había llamado la atención. Eso cuando dijiste que era un remake del original. Y empecé a vêrtelo aquí. Pero cuando me dijiste que no se combatía con los salvajes. Dije. No tengo curiosidad. Por eso. Es que no sé por qué no lo he hecho así. Por simplificarlo. Ya, ya. Sí, entiendo por qué. Es el motivo. Pero que no. No tenía motivo realmente. Porque los originales. No es que fueran precisamente muy complicados. No, ya. Pero es precisamente para acercarlo a esas. Nuevas personas que han conocido Pokémon. Pues Pokémon GO. Y acercarlo a eso. Y no me parece algo malo. Porque jugadores de Pokémon GO hay muchísimos. Aunque digáis. El juego está muerto. Que va. Sigue teniendo millones de jugadores. Y atraer ese pastel. Directamente. A Nintendo. A una consola portátil. De verdad. Una consola de verdad. No, un mogi. Y tal. Pues. Hombre. Es un pastel muy grande para Nintendo. Y es una jugada muy inteligente. Haber hecho eso. La verdad es que. Eso mismo. Eso mismo lo podría haber conseguido con un sistema como que has dicho tú. De captura. De luchar con tal bicho. Y una vez que ya está debilitado o dormido o lo que sea. Casarlo como en el Pokémon GO. Yo incluso hubiera puesto una opción. Ya hubiera funcionado así. O alternativo. Puedo así elegir. Pero es que. Es lo que hemos comentado aquí algunas veces. Es que muchas veces por intentar buscar público nuevo o el tirón de lo que sea del momento. Pues descuidas al público antiguo. Y luego te encuentras con una situación de dos generaciones de fans peleándose. Y te sumen la saga en el caos. Como hemos visto en otras franquicias. Pues sí. En este caso ya han dejado claro que esto es un spin-off. Y que el próximo Pokémon de próxima generación no va a tener nada de esto. A mí gráficamente no me importaría que fuese igual. Porque me parece muy bonito. Y creo que es una evolución a la saga. A nivel gráfico. Lo de que se vean los Pokémon en la hierba. Me parece que es una evolución. El sistema de captura en sí. Me parece una evolución. Lo que no me parece una evolución. Es que no puedas luchar con Pokémon salvaje. Pero bueno. Por lo demás lo entiendo. Lo que estábamos diciendo antes. Entiendo por lo que se ha hecho así. Me parece una jugada muy interesante por parte de Nintendo. Y muy inteligente. Para atraer a ese público. Para volver a atraer a los jugadores clásicos de Pokémon. Que abandonaron la saga. Para volver a atraer a la gente. Para atraer a la gente que es de Pokémon. O que nunca ha jugado a Pokémon de verdad. Entre comillas. Y tal. Sí. Me parece una buena idea. Y creo que es un acierto. Las ventas lo están diciendo. Está funcionando muy bien. Pero. Como persona. Fan. O que fue fan. De Pokémon. No me encaja. Pero bueno. Realmente lo estoy disfrutando mucho. Me está gustando mucho. A pesar de esos detallitos. Y nada más. No puedo decir más realmente. Eso. Una de cal y una de arena. O como mola un huevo. Pero no puedes pegarle a los bichos. Eso no es Pokémon. Ya. Básicamente. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo que queráis. Me lo podéis decir en los comentarios. Por favor. No me peguéis. Y. No tengo mucho más. Qué decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Que no sé cuándo será. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!